Un atangana por poquito, aquí tu hermano y amigo Hugo Sabinovich, vamos a hablarte de las declaraciones de Seth Rollins, hablando sobre lo que pasaría si él es cambiado en el Shake Up la semana próxima hacia SmackDown, la marca azul. Primero te recuerdo que estaré el 20 de abril con José Manuel Guillén en Tijuana, triple A, la gira de la conquista, los puedes ver en vivo a través de la página Twitch. El 22 de abril, Puerto Rico, todos los caminos conducen a Guaynabo, luchando por Gustavo, tenemos que ayudar a recaudar dinero para él. Tremendas luchas, los boletos a la venta a través de PRTicket.com. Y Santiago de Chile, 6 de mayo, Austin Aries contra Loki en Luxor Discotec, Dream Match, boletos a la venta en nada menos que en Breaking Point y a través del internet en UTicket.cl. Vamos con la noticia. Dijo para WWE Seth Rollins que si él es cambiado para la marca SmackDown, lo que le gustaría es retar a AJ Styles, el campeón de la WWE, para demostrarle al mundo quién es mejor de los dos. Así que todavía no ha surgido el shake up de las marcas Royal SmackDown y ya Seth Rollins dice que si me cambian para SmackDown, look out AJ Styles porque Rollins va a retarlo y probar que él es mejor de los dos. ¿Te imaginas una lucha de ellos dos, pero con la condición de que no sea solamente un campeonato, sino que los dos campeonatos estén en juego? Una estipulación de que tiene que haber un ganador. Wow, sin límite de tiempo. Hay dónde, dónde y dónde y dónde sacarle punta a todo esto, especialmente cuando estás hablando de grandes talentos. Este es tu canal favorito de YouTube, Lucha Libre Online. ¿Se dará el caso de Seth Rollins contra AJ Styles? Eso sería otro Dream Match. Síguese todavía con tu canal favorito y también en nuestra página de Lucha Libre Online. ¡Ah, tenganla!